Tanto sonaban los rumores que definitivamente ya no son rumores Toyota Hilux y Fortuner serán híbridos y se lanzarán al mercado en el año 2024 O sea, prácticamente dentro de 6 o 7 meses Si estás pensando en comprarte un Toyota Hilux o un SW4 de generación actual 2023 Déjame decirte que próximamente y muy poco tiempo serán cambiadas Pero antes de continuar te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Si necesitas asesoría en el mundo de los autos, visita nuestro sitio web www.solucionesautosfull.com Donde también podrás descargar totalmente gratis nuestra guía básica para comprar auto nuevo ¿Qué les digo? Esta noticia no nos toma para nada por sorpresa De hecho ya se había mencionado que estas configuraciones están andando en la Argentina Probando la tecnología primero que todo Donde si nos vamos a decepcionar un poco es que estas configuraciones se van a basar En un restyling del restyling de las versiones actuales ¿Cómo así? preguntarán todos ustedes No va a cambiar nada en la estructura física de estos productos Serán exactamente iguales Para muchos definitivamente esto no es una buena noticia Precisamente porque se trata de la misma característica Plataforma, identidad y diseño Todos estos etc. continúan Teniendo este argumento Mucha gente pretendría que se trataría de las configuraciones i4max De los modelos híbridos en la plataforma TNGAF o GAF Recordemos que la arquitectura actual no es la GAF De hecho la arquitectura actual es bastante vieja Por lo menos tiene unos 20 años En ese orden de ideas ¿Qué significa todo esto? Primero Si nosotros queremos las configuraciones i4max Tendríamos que montar nueva plataforma y arquitectura Así que para desgracia de todos nosotros Las configuraciones híbridas serán ligeras De 12 o 48 voltios Según se permita la optimización dentro de cada uno de los mercados El SW4 y Toyota Hilux no estarán al nivel de los híbridos tradicionales de la marca Y esta configuración estará basada en el turbodiesel de 2.8 litros Obviamente aquí vamos a modernizar el motor Vamos a trabajar un poco más en los entes contaminantes Y esta pequeña electrificación Porque ni siquiera se trata de unas configuraciones híbridas Híbridas sino un My Hybrid Darán lugar a las configuraciones Tanto 2.8 como 2.4 de forma opcional Y también dependiendo el mercado Ahora bien Si hablamos precisamente de estas configuraciones en motores Pues el 2.8 es extraordinario 201 caballos 500 Nm de torque Realmente no necesita un motor asistencial Ni de 48 y mucho menos de 12 voltios En el caso del motor 2.4 turbodiesel de 4D 150 caballos 420 Nm de torque Posiblemente si necesite una hibridación ligera Pero vamos Son 420 Nm de torque a muy bajas revoluciones Lastimosamente todo continuará de la misma manera Como conocemos hoy el Toyota SW4 y el Toyota Hilux Motores que para nosotros ya son bastante optimizados Gracias a su tecnología de combustible diésel ¿Será que esto es meramente estrategia para la marca Para salir de las pocas unidades que quedarían para el 2024 Y posiblemente reintroducir un nuevo Y totalmente renovado modelo 2025? No lo sé, pero si me parece algo sospechoso Unas configuraciones My Hybrid Sabiendo que la marca tiene la tecnología suficiente Baterías de ferrofosfato Para crear combinaciones perfectas Tales como las hibridaciones de un Toyota Corolla Cross Hybrid Esperemos que la marca introduzca estos productos de aquí Con tecnologías de hibridación como debe ser Bajo la plataforma GAF y i4 Max No siendo más y como siempre nos vemos en una próxima ocasión Déjame aquí abajo en los comentarios ¿Qué opinas acerca de esta noticia? Adiós 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 Adiós